Ando, ando changarreando, rico, sazón mexicano, ando, ando changarreando, el sabor es mexicano. Cuando escuchamos sobre un bar de cereales no entendíamos que podría ser, así que nos dirigimos a la colonia Roma Norte a Crispy Cereal Bar. Honey Smacks, Oreos, 7 tipos de azucaritas distintos, 4 variedades de Capitán Crunch, 5 de Lucky Charms. ¡Ah! La niñez que siempre nos negaron. Digamos que en lugar de botellas de licor tienen cereales. Y en lugar de pedir tu tarro, pues pides tu tazón. Este bar lo hicimos mis hermanas, unos amigos y yo. ¡Se compra botones! Pues primero porque a mi familia siempre le ha gustado mucho el cereal. Después vimos una película que se llama Flakes y nos encantó el concepto, nos gustó muchísimo y pues de ahí fue que se nos metió en la cabeza toda esta idea. Viridiana, Tania, Sandra y Lucas son los audaces emprendedores que se aventaron a poner el bar. Son alrededor de 180 cereales distintos los que puedes escoger aquí. Varios nacionales y varios extranjeros. Unos muy locos, otros muy, um, orgánicos. Ah, pues mira, de los más raros que tenemos aquí en México son estos waffles que son gringos. Son pequeños wafflesitos. Son también esas tostaditas de pan francés. Tenemos también unos cereales de Polonia y unos cereales de Israel. Paso 1. Elige el tamaño de tu tazón. Paso 2. El cereal o los cereales que quieras. Paso 3. Los toppings, que pueden ser frutas frescas o dulces. Y tienen un chorro, más de 100. Paso 4. Elige tu aderezo. Salsas dulces, caramelo, lechera, mermeladas, Nutella, Nusita. Paso 5. Elige el tipo de leche. No se saquen de onda. Hay 20 tipos entre los que se encuentran distintos colores y sabores, orgánicas y veganas. Nosotros, por ejemplo, fuimos por unos Corn Pops con Bubulubus y leche negra, como nuestra conciencia. ¿Quieres ir a la frontera final? Bueno, un cliente se aventó cuatro variedades de Choco Crispies con malvaviscos, helado y lechera de fresa. ¿Qué tal unos waffles? O una malteada unicornio. Ovi con un chorro de colores, helado de fresa, Lucky Charms, crema batida, cositas arriba y brillitos comestibles. La más pedida. Crispies Cereal Bar no solo ofrece comida, sino un chorro de diversión, pues además es ludoteca, donde te prestan juegos de mesa. Cuidado, chicas hiperactivas. Nada de desfiguros en este bar, porque Cosmo el perro vigila el orden. Sí, es como un poco regresar a tu infancia, pero también es un lugar tranquilo, en donde vienes a desayunar y pues los cereales nos gustan a todos, ¿no? Por eso creo que les puede gustar. ¿Y tú dónde sacias tus antojos y nos recomiendas visitar? Platícanos en redes sociales. Platícanos en redes sociales.